Perdido en el mundo andaba yo Pero un día vino Cristo y entró a mi corazón Le entregué mi vida a él y mi vida a él cambió Y en mas hija nueva él me transformó No, 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 no volveré atrás 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 Por nada de este mundo volveré atrás Aunque se levante Satán en contra de mi vida Y me quiera maltratar y dañar mi corazón Sé que esta batalla la voy a ganar Porque no estoy solo, tengo a Jesucristo Porque las fuerzas él me las da Me da amor y sinceridad Por nada de este mundo volveré atrás No, 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 no volveré atrás 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 Yo recuerdo el pasado que fui un fracasado En donde caminaba llevaba el pecado En un laberinto de sufrimiento De malos pensamientos Llevaba en mi mente y mi corazón Un quebrantamiento de tanta maldad De donde me sacó mi Jesucristo Que ya olvidé Todo el pasado y jornada de este mundo volveré Perdido en el mundo andaba yo Pero un día vino Cristo y entró a mi corazón Le entregué mi vida a él y mi vida a él cambió Y en mi hija nueva él me transformó No, no, no volveré atrás 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 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que Dios va a su único hijo unigenito Para que todo aquel que en él crea no se pierda Más tenga vida eterna Oye, si el Dios todo por mí No volveré atrás Jornada de este mundo No, no, no volveré atrás 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 Dios les bendiga Esta vez Gustavo Jiménez El misionero Eric Reproducer Seventeen Music Dios les bendiga Dios les bendiga Para Cristo